Hay golpe de cabeza de Lich, devolviendo, aparece dando una mano a Nacho Fernández, la juega para Juan Quiroga, se complicó Tiró para Monetti, Monetti la va levantando, la dejó corta Monetti, golpe de cabeza de Mato, la dejó para, no era Mato, era Romagnoli Había quedado para Cauterucci, le pedían falta a Romagnoli, le duele todo, le duele el ciático a Romagnoli No, pero Quiroga, para el otro lado, Quiroga Regala la pelota gimnasia que ahora la recupera por intermedio de Mendoza Se viene el oro, me gusta este ataque, la jugaron para Oreja, Oreja que va, la pide, veje, tiene el aire La soltó para Nacho Fernández, viene Nacho con un azur de la marca Mercier, la tiró para Oreja, la corre Oreja, va a levantar centro Oreja Esta contralina de fondo Oreja viene al centro, ¡está! ¡Al Álvaro! ¡Gol! ¡Gol! Gol de gimnasia de Grima La Plata, Álvaro Fernández de cabeza, el desborde y el centro de oreja y la pelota que le vino a Álvaro Fernández que con una gran sabiduría, con los ojos bien abiertos le cambió el palo a Sebastián Torrico, a los 20 minutos gimnasia rompe el maleficio justo en Tierra Santa, religiosamente como corresponde Álvaro Fernández, a los 20 minutos de cabeza, gana gimnasia en el Bidegay Milo que juega para Nicolay, es que la tiró para Begetti, está Begetti, está Begetti, está Begetti, está Begetti, está Begetti, está Begetti ahí está Begetti, Gol, Begetti, Gol, Begetti, Gol, Begetti, Gol 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 de gimnasia de Grima La Plata, Pablo, 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 Begetti, Begetti, Begetti a los 47 minutos la habilitación de Nicolay Eski, creo, el pase entre líneas y Begetti encaró a Torrico lo dejó desparramado, lo dejó en el camino, lo gambeteó y se fue solito y solo con el arco libre para empujarle y para decretar la consolidación de la victoria de gimnasia de Grima La Plata en el Pedro Bidegay Pablo Begetti, que no hacía goles dos que no tenía el goleador, que no había aparecido en los últimos partidos acá está Pablo Begetti, el autor de la conquista, liquida el partido gimnasia gana en el bajo Flores, alto triunfo del lobo Pablo Begetti a los 47 minutos, se va a terminar el partido gimnasia 2 San Lorenzo 0 Los Santos van marchando 1, 2, 1, adiós